¿Quién es esa que está ahí? Pues yo, hermanas. Hermanas, hermanos, hermanas, sean todos cordialmente bienvenidos a este que va a ser su canal. Mi canal, su canal, pero principalmente el mío. Hermanos, pues el día de hoy les vengo yo a usted a decirle a usted en casita que ya no se va a aburrir, ya no se va a aburrir en casa porque ya llegué. Ya llegué yo, ya llegaron mis talentos, ya llegué... ¿Cuáles no? Ya llegaron todos, todo, todo, todo llegó a usted, a su casita, al gran YouTube. Para eso, necesito que se suscriba. Primero, primero Dios que se suscriba para... ¿Por qué sí? Porque no sé, pero ¿por qué sí? Porque se tienen que suscribir. Pero yo le voy a decir algo, señores, señor. Este canal va a ser lo que usted quiera hacer, pero principalmente lo que yo quiero hacer. Es un proyecto que ahora sí que lo traigo desde hace mucho tiempo. Y lo traigo, íbamos a empezar antes de las grandes audiciones de La Más Draga, pero pues llegaron unas audiciones y tuve que pausar, pero ya estamos aquí. A rastras, pero ya estamos aquí. Y este canal va a estar muy folclórico, va a estar muy chispireto. Vamos a tener de que la gran invitada... Sí, mi vecina o mi mamá, no nos crean. Vamos a tener de que la gran invitada, de que el gran maquillaje, de que la revisión de La Más Draga, 5, 6, 7, 8, las que Dios me permita. Y también va a haber mucho maquillaje y va a haber mucho chisme y mucha reseña de maquillaje. Es lo que vamos a hacer en este canal. Y sobre todo mucho chisme. Usted sabe ya en casita que yo soy bien chismosa. Y yo no me gusta meterme en problemas, pero sí me gusta meterme en chismes. Entonces, yo le voy a tener los grandes chismes hasta su casa. Pero para eso necesito que se suscriba. Muy, muy importante que se suscriba. Toque la campanita y comente. Si usted quiere ver algo en este canal que diga Ay, bebé, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces...? Se vale. Que lo haga quien sabe. Pero usted nada más póngala ahí abajo, en los comentarios. Ojo aquí con esto. Si usted va a venir a tirar shit, mierda. Lo que usted quiera tirar de mala vibra. Mejor no vea nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Usted dígame, mejor no pierda su tiempo. Y yo no pierdo el mío. Pero, si usted viene aquí en buena onda. En chica buena onda y todo eso. Pues aquí va a ser bienvenida. Este canal es su canal. Mi canal. Te verá directo. Acuérdese. Entonces, pues ahora sí que este es su canal. Lo puede ver en la mañana, tarde, en la noche. Y pues nada, estoy muy contenta. Vamos a hacer el gran inicio. El gran inicio en este su canal. Esto es apenas como vamos iniciando. Ya tenemos foro. Estamos en TV. Ah, no es cierto. No estamos en ninguna televisora. Pero ya tenemos de que... Ya andamos. Ya andamos ahí. Ya espere próximamente su... El primer video, ¿verdad? Próximamente. Ya va a estar su primer video. Y el segundo, ¿verdad? Y todos. Vamos a seguir con todo, hermanas. Con todo, todo. Muy fuerte. Muy recio. Para que esto sea... ¡Bum! La bomba. Pero para eso, quiero que usted sea feliz. Y yo sea feliz. Y veamos esto muy amenamente. No notenme como... Como algo malo. Yo no vengo aquí a quitar puestos. Yo no vengo aquí a... A nada. Yo vengo aquí a divertirme. A hacer estos proyectos que a mí me gustan. Y como sabe mucha gente que me conoce... Yo lo que quiero hacer, yo lo hago. Sin importar que me vayan a decir... Que copie, que esto, que esto. Que quiero hacer el... Nada. Yo no quiero hacer nada, ni figurar, ni nada. Yo vengo aquí a divertirme. Y si a usted le divierto... Pues qué bendición. Y si no... Cambia de canal. Ahí hay muchos fotos haciendo maquillaje... Y muchas travestis... Que lo pueden divertir. Los quiero mucho. Espero vernos pronto. Aquí en el canal. Así, mutuamente todos. Suscríbanse otra vez. Suscríbanse. Toquen la campanita. Y todo el merequetengue. Porque aquí... Vamos a estar al 100. Les mando un beso... En su rabo. Adiós.